Ay caballero me mandaron una foto desde Telemundo y quiero por favor que usted vea la razón por la que estamos como estamos estamos como estamos por esta razón una periodista mexicana en Telemundo llegó a la estación el viernes pasado vistiendo orgullosamente este vestuario usted lo ve de lejos no le parece nada raro acércame por favor Sandy a las nalgas de la periodista el Che Guevara sí amores una periodista en Telemundo 51 sí Telemundo 51 Miami esta es la periodista que quiero que usted la conozca felicidad que de felicidad tiene poco y creo que a partir de este momento tendrá menos felicidad felicidad a una periodista infeliz evidentemente que trabajando en los medios de prensa norteamericano muestra su ignorancia profunda su desconocimiento y su irrespeto profundo yo desde este programa exijo a la gerencia de Telemundo 51 que esta mujer se disculpe exijo que felicidad haga una disculpa pública con todos y cada uno de los cubanos que trabajan en esta estación y que tuvieron que convivir con esta mamarracha porque además la falda es espantosa felicidad te lo digo yo es una cosa me parece que hizo con saco de yute una costurera de barrio telemundo 51 que está tan preocupado porque la desinformación porque no ataquen a los negros telemundo 51 que se ha preocupado muchísimo porque las personas que son de minorías no sean agredidos tienen que exigirle a Felicidad una disculpa pública, porque ahora los ofendidos somos la minoría de la comunidad cubanoamericana. Así que yo espero que mis queridos amigos de Telemundo le pasen este fragmento a la gerencia de noticias para que suspendan a Felicidad o para que le exigan a Felicidad que se disculpe, porque no todo puede ser la Rosa de Guadalupe, no todo puede ser los mexicanos en la frontera, no todo puede ser el TPS. Pienso aquí. Tiene un número, esta franja en rojo. Fíjense, esto es azul, esto es blanco, esto es divisa convertible cubana o peso convertible cubano. Y aquí se oculta un poco la imagen del Che, pero vamos a ver para que vean que el único billete que tiene un número en verde aquí donde está el dedo. Nosotros le hicimos un pixelado y tenemos otras imágenes originales. Y ese es el Che. Ese es el Che Guevara y ese es Otaola. El señor que dice, hagan lo que yo les digo, pero yo nunca hago lo que yo digo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Zayli también haciéndole olas al Che Guevara. Aquí tenemos ese billete de A3. Fíjense que tiene un número y es el que tiene en esta parte abajo del blanco. Una franja roja. Esto es en verde, lo que pasa que aquí esta imagen parece que tiene algún tipo de filtro y esta parte en azul y esta parte aquí en blanco. Está aquí, como está doblado, no se ve esta imagen. Y el número 3, con estas cosas aquí, que en esa imagen se puede ver más grande. Pero si estuvieran la imagen original, como nosotros, podrían hacerle un pincelado más. Estos son tipos de billetes de A3 que han emitido los Castro del Che. Este es como del 95, del periodo especial. Este que está aquí es del 88. Este es del 2004. Y este es el convertible. Aquí tenemos todos los billetes convertibles. Fíjense, el billete de A1 de esta barra es en negro. Es decir, los únicos que tienen un número aquí es el del 1, el 1, el 3 y el 5. Ya los otros son dos números y ya el de 100 tienen más números. Ahora, el único billete que tiene esto en rojo. Hay otra forma de identificarlo, pero como no tienen la imagen, les voy a poner esto. El único billete que tiene esto en rojo aquí es el de 3. El de 1 es oscuro, no lo tiene en rojo. El de A5 no lo tiene en rojo. El de A10, bueno, mucho menos. El de A20 tampoco. El de A50 tampoco y el de A100 tampoco. Por lo tanto, ese billete que tiene otra ola es un billete de A3 con la imagen del Che. Y los únicos que tienen esto azul es el de 3, el de 1. Aquí se ven estos que tienen eso en azul, pero los otros ya no los tienen. Estos dos no los tienen. Y detrás de... Hay otros detalles, pero bueno, ustedes ahí no los pueden ver porque simplemente no quiero grabar esto de otra manera para que no me... ¿Ves? El único billete que tiene esto en rojo es ese. Y bueno, por supuesto, un solo número nada más tiene el 1, el 3 y el 5. Todos los demás aquí, en esta parte de los números, tienen más. Y esto aquí, como pueden ver, esto aquí es en blanco. A ver, aquí no se observa bien. Esta es... Aquí dice, Otavola exige disculpas a periodistas de Telemundo que vestía ropa con imagen del Che. Bueno, estamos esperando tantas disculpas de Otavola por tantas cosas que ha dicho. Ahí está la señora. Y él le hace un... un desagravio público por hacerle propaganda al Che. Él sí puede hacer propaganda al Che. Los demás no. Entonces, este hombre tiene una doble moral. Vuelvo a repetir. Mírenlo aquí. Aquí está este billete. Y ve que esto... Ahora aquí sí se ve que esto es blanco. Y esto es azul clarito. Si le está aparte aquí, está en azul clarito y esto en blanco. Y bueno, estos son los distintos... Aquí está el reverso del billete ese. Y... Y aquí se repite, ¿ves? El único que tiene esto en rojo es el del Che. Que es rojo completo. Aquí... A ver... Bueno, aquí esto es un pincelado que hicimos. Aquí tenemos un solo número. Tenemos esta barra en rojo. Tenemos un espacio en verde. Esto en azul. Y ahí tenemos al señor que pide disculpas por hacerle propaganda al Che Guevara. Y con la gloria se olvidan las memorias. Se olvidan que él también es un amante del Che Guevara. Una persona que le hace propaganda al Che Guevara, ¿no? Entonces, hay que recordárselo porque estas personas son deshonestas. Hay que recordarle quién es el Che Guevara. Aquí tenemos a Raúl Castro. Este es un campesino que... Estaban matando por traidor, supuestamente. Pero sin un juicio, sin nada. Raúl Castro le tapa los ojos. Fidel Castro le ata las manos. Aquí tenemos. El Che Guevara se alista para asesinarlo. Aquí tenemos los niños que adotrinan los Castro con la imagen de Che. Oh, aquí tenemos a Atahola. Caramba, Atahola. Y aquí creo que... Por aquí tengo los links a todo eso. Por si necesitamos más pruebas. Porque ustedes saben que esta gente... La generación de cristal se quedan brutos porque las personas inteligentes no pueden hablarle. Entonces dice... El Che dice lo siguiente. No debemos nunca establecer la coexistencia pacífica. En esta lucha hasta la muerte entre los dos sistemas debemos obtener la victoria definitiva. Nosotros marcharemos hacia la victoria, aun si ello cuesta, millones de víctimas en una guerra atómica. Esto se me parece mucho a lo que habla Yamila, la hija de Maceo, de matar dos millones de cubanos. Que por ahí tenemos los videos. Lo que dijo Boris Sánchez. Cuba lo que necesita es una bomba atómica para matar a todos los cubanos. Estamos viendo... Hay que denunciar las cosas antes para que no nos vuelva a ocurrir como con Fidel Castro. Que no se podía criticar. Y como no se podía criticar, él se dio cuenta que no lo iban a criticar y iba a tomar el poder. Dice... Número dos. El Che Guevara tenía una campaña, una mega campaña de marketing, así como estos youtubers. Dice... Para que ustedes vean el psicópata este, como él describe a las personas que mataba. Número cuatro. Tengo que confesarte, papá, que en este momento descubrí que realmente me gusta matar. Imagínense ustedes. A su papá le dice que... Que él descubrió que su vocación es asesinar. Este señorito extranjero nos lo trajo Fidel Castro para Cuba. Dice en el número cinco de este decálogo del Che Guevara. En el Perú y Bolivia utilizaremos a la indiada para promover la revolución. De esos hay miles y son fácilmente reemplazables. Es decir, oye lo que dice. Van a usar a los indios. Es un supremacista. El Che es un supremacista. Tenemos una hoja de ruta que no hemos seguido desarrollando. Que realmente el Che proviene de los nazis. Es decir, sus genéticas, sus genes son nazis o alemanes. Eso no lo hemos seguido investigando porque no tenemos ese tiempo. Pero hemos dejado eso ahí en evidencia. El negro indolente y soñador se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad. Es decir, o en pagarse unos palos, emborracharse, ¿no? Lo que quiere decir en el lenguaje argentino. El europeo tiene una tradición de trabajo y de ahorro. Es decir, como te está diciendo él mismo que él es europeo. Tenemos unas cuantas hojas de ruta de la ascendencia del Che, que fue entrenado por nazis que llegaron a Sudamérica. Es decir, los negros son borrachos, mujeriegos. No valen un kilo ninguno para el Che Guevara. Para enviar hombres al paredón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria. Es decir, este es lo que se llama un revolucionario. Un constitucionalista, las pruebas judiciales, la ley para juzgar a una persona son importantes a un revolucionario, para un revolucionario no. Por lo tanto, él dice, para enviar hombres al paredón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria. Estos procedimientos son un arcaico detalle burgués. Por eso es que ellos dicen que la constitución del 40 es burguesa, porque para juzgar a una persona hay que seguir un proceso jurídico. Esta es una revolución y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar, motivado por el odio puro. Si le está a una persona llena de odio, que él mismo se motivaba el odio para matar a otros seres humanos. Esta perlita fue un regalo de Fidel Castro al pueblo cubano, porque Fidel Castro es el culpable de haberlo traído. Y Batista es el culpable de que haya surgido Fidel y que Fidel haya traído a... Porque por ahí los batistianos estos del exilio están tratando de lavarle la cara a Batista, a un asesino. Y el primer culpable. Número ocho, los trabajadores cubanos tienen que irse acostumbrando a vivir en un régimen de colectivismo y de ninguna manera pueden ir a la huelga. Es decir, colectivismo, colectivizar a las personas, no se permite la huelga, cosas que están bien claras en la Constitución del 40. A los homosexuales el trabajo os hará hombres. No, Taola, tú que le haces propaganda a los billetes de tres dólares, habiendo tantos billetes en Cuba, escogiste el de tres dólares. Es bastante sintomático, ¿no? Número diez, según el economista improvisado Che Guevara, los cubanos para 1900 iban a ganar más dinero per cápita que los americanos, que los norteamericanos, unos tres mil años, unos, no, no, unos tres mil dólares. Es decir, repito, disculpenme, según el economista improvisado, porque el Che no era economista, cuando se preguntan, aquí hay algún economista, él se levanta y dice, yo. Pero él entendió que si había algún comunista, después lo explica, alguien lo explica o él lo explica, y le dicen, bueno, para que te hagas cargo del Banco Central, el Banco de Cuba. Y por eso Cuba es un desastre, ¿no? Por supuesto. Fue un desastre todo lo que hizo. Entonces dice, según el Che Guevara, los cubanos para 1980 iban a ganar más dinero per cápita que los norteamericanos. Los norteamericanos ganaban unos tres mil dólares. Yo aquí tengo todas las referencias a eso. Se equivocó también. Los americanos en 1980 ganaban más de diez mil dólares per cápita, y los cubanos cien pesos castristas, que no son de la república. Que había una pariedad en la república de uno por uno. Es decir, según el Che, íbamos a ganar tres mil dólares para 1980. Ganábamos cien pesos, mientras los americanos ganaban diez mil. Es decir, a eso ahí yo tengo los links y las pruebas de todo eso. Y aquí tengo unas cuantas cosas, ¿no? De cuando lo mataron. No quiero poner esto porque después Facebook me lo censura. Ustedes saben que las Big Tech están dirigidas por personas de la India. Todos los CEOs, todos los dueños, los administradores de la... Esto es la UMAC. Aquí tenemos personas en la UMAC. Todos los CEOs de las Big Tech en Estados Unidos son indios, y esas personas no entienden nada de la cultura occidental. Son buenos en su rama, pero ellos no entienden nada de la libertad de prensa que tenemos aquí de nosotros. Entonces, aquí vemos cómo piden disculpas y no... Como Otaola pide, exige a los demás disculpas, pero él en sí no... No acata las órdenes. Se me parece mucho a Fidel. Hagan lo que yo digo, y eso que no tiene poder. El día que el hombre tenga el poder, eso va a ser horrible, ¿no? Aquí tenemos algunas cuantas fotos. No quiero poner esas fotos del Che muerto para que no me las censuren. Tenemos aquí también, mira, tenemos a este señor. Mira, esto no es un cantante. No, este es el esposo de Beyoncé. Pero también tenemos, por ejemplo, a ver si encuentro eso. La mujer del hermano de Kennedy, no me acuerdo cómo se llamaba. Esa mujer tenía una foto que vivía por ahí por Broward, de Robert Kennedy. Robert Kennedy. Robert Kennedy. Otro derecho. Voy a ver si me aparece la señora, ¿no? Ok. La viuda de Robert Kennedy. Aquí está. Para que ustedes vean, miren. Miren, mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Esa señora es la viuda de Robert Kennedy. El hermano del presidente Kennedy. Que también lo asesinaron. Y miren lo que tiene aquí. Una foto del Che. Para que ustedes vean el trabajo que hemos hecho. Quitando el mito este. La megapropaganda esta que le han hecho al Che. Esos decálogos que les leí ahí. Yo pasé mucho trabajo reuniéndolo. Y eso ha sido fatal para el Che. Dice. Eder Kennedy. Viuda del abogado estadounidense. Robert Kennedy. Ex fiscal general de los Estados Unidos. Es decirle, el hermano. Eso es nepotismo. Lo elige de fiscal general. Imagínate. Kennedy de presidente. Y el hermano de fiscal general. Y el hermano del asesinado presidente. John F. Kennedy. Guarda un retrato del Che Guevara. En su casa en Palm Beach. En Palm Beach. Yo pensaba que era en Bravo. Florida. Tal y como se. Como develó el diario. New York Post. Bueno. Ahí lo pueden ver. Las imágenes son más elocuentes que cualquiera. Textos. Ahí lo tiene. Esa debe ser su hija. Esa es la señora. Como esa propaganda está aquí metida en Estados Unidos. Desde hace años. ¿No? Porque lo tuvo toda la vida ahí. Entonces. Otra hola. Te exigimos una disculpa pública. Y cuando hagas esa. Te vamos a publicar más cositas. Para que. Nos des otras disculpas públicas. Muchas gracias a los que estuvieron presentes.